Esto deje de apoyo, pues creo que simplemente sería renunciar a atender una necesidad que hoy tenemos de seguridad demandante en el territorio nacional. Entonces creo que es positivo esta acción, pero también creo que es necesario que tenemos que avanzar a nosotros. Sin que esté todavía aprobada esta ley de seguridad interior, no se corre el riesgo de que aquí en Guanajuato pasen cuestiones como ha pasado en Michoacán, en otros estados, donde llegan los militares que cometen violaciones ante derechos humanos, este tipo de situaciones, ¿se correría el riesgo o considera que al ser policía militar podrían evitarse? Mira, uno de los temas que tenemos que avanzar en México, y no solamente en materia de militares, es el normar el uso legítimo de la fuerza que tiene la policía militar y que tiene la policía común. Es decir, estas violaciones pueden venir de la policía civil y también de la policía militar. Entonces, esos riesgos siempre los tenemos, por eso tenemos que afinar bien las instituciones y tener normas que generen límites. Y hoy creo que necesitamos una ley de uso de la fuerza, por eso yo lo que estoy insistiendo es que las reglas de uso de la fuerza no se establezcan en las reglas de seguridad interior, sino en una ley general que alcance a todos, a todos militares y policía común que tienen uso de la fuerza y que en cualquier momento pueden afectar los intereses y los derechos de un ciudadano. Tenemos que ponerles frenos y tenemos que ponerles límites, no solamente a los militares, sino a los civiles también. Y en ese sentido sería la demanda. Sí es necesaria la ley, pero este proyecto además, ya se especificó, no se va a construir mañana, se va a poner apenas la primera piedra. Nosotros estamos apostando en que en el pleno extraordinario ya podamos tener la ley de seguridad interior, que probablemente son los que necesitamos. O sea que podría estar justo antes de que lleguen los... Sí, es muy probable, es muy probable, pero no se puede supedir de una cosa a la otra. Hoy ya tienen 10 años el ejército actuando en materia de seguridad pública, justamente por las necesidades latentes que tiene el país. Por eso tenemos que avanzar en dos vías. Una, establecer las reglas de la función, que ha sido un tema desde el sexenio del presidente Calderón. Ahí hubo una iniciativa que incluso fue votada en el Senado por unanimidad y que en la Cámara de Diputados actual. Y eran más modificaciones a la ley de seguridad nacional. Y hoy tenemos estas iniciativas, seis iniciativas, dos en la Cámara de Diputados y tres en el Senado, bueno, cuatro en el Senado. Prácticamente todos los partidos políticos, el PRD, el Verde, el PRI, el PAN, han presentado iniciativas. El PAN 2, una del diputado Ramos y otra del senador Roberto Gil, para normar esto. Entonces, lo único que hace falta ya es el acuerdo y consensar temas técnicos que han hecho que no avance. Pero también hay una minuta de Cámara de Senadores que están diputados y que nos ha aprobado sobre el tema del Congreso. Entonces, yo creo que tienen que salir los dos. Es una urgencia ya para el país que no podemos estar postergando. Gracias, Caracas.